ROSFIELD 507 YAY! Hoy te haré volar al universo y más allá Ya no soñarás porque yo soy tu realidad Hoy vas a despertar tantas cosas que hay en ti Que ni tú sabrás, no te vas a arrepentir Hoy te haré volar al universo y más allá Ya no soñarás porque yo soy tu realidad Hoy vas a despertar tantas cosas que hay en ti Que ni tú sabrás, no te vas a arrepentir Voy a cambiarle el rumbo a tu vida Y que disfrutas de las cosas más lindas Caminaré contigo de la mano Que todo el mundo se entere que te amo Voy a cambiarle el rumbo a tu vida Y que disfrutas de las cosas más lindas Caminaré contigo de la mano Que todo el mundo se entere que te amo Con sentimientos a ti Voy a hacerte volar mi alma Voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto Estar contigo al amanecer Voy a hacer que te amo Voy a bailar muy alto Voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto Estar contigo al amanecer Y nos iremos a parrandear Y con mi nena voy a bailar Bien pegaditos hasta el final Un movimiento rico y sensual Y nos iremos a taquillar Esta noche te voy a amar Porque tú y yo vamos a gozar Con los consentidos de Panamá Y en la noche vamos a Y en la mañana vamos a Al mediodía vamos a Y en la tardecita vamos a Súbelo, súbelo al Instagram Hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad Aquí lo vamos a celebrar Súbelo, súbelo al Instagram Hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad Aquí lo vamos a celebrar Ay, hey ¡Rumita! 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 Hoy te haré volar al universo y más allá Ya no soñarás porque yo soy tu realidad Voy a despertar tantas cosas que hay en ti Que ni tú sabrás no te vas a arrepentir Hoy te haré volar al universo y más allá Ya no soñarás porque yo soy tu realidad Voy a despertar tantas cosas que hay en ti Que ni tú sabrás no te vas a arrepentir Voy a cambiarle el rumbo a tu vida Y que disfrutes de las cosas más lindas Caminaré contigo de la mano Que todo el mundo se entere que te amo ¡Rumita! 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 Voy a cambiarle el rumbo a tu vida Y que disfrutes de las cosas más lindas Caminaré contigo de las manos Que todo el mundo se entere que te amo Oh... ¡Ai, ai, ai! Oh... Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto, estar contigo al amanecer Voy a hacerte volar bien, voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto, estar contigo al amanecer Y nos iremos a parrandear, y con mi nena voy a bailar Bien pegaditos hasta el final, un movimiento rico y sensual Y nos iremos hasta aquí, esta noche te voy a amar Porque yo vengo hasta ahora, con los consentidos de Panamá Y en la noche vamos, en la mañana vamos, en medio día vamos, en la tardecita vamos Súbelo, súbelo al Instagram, hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad, aquí lo vamos a celebrar Súbelo, súbelo al Instagram, hoy todo el mundo se va a enterar Que nos amamos de verdad, aquí lo vamos a celebrar ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! Oh, oh, oh Voy a hacerte volar muy alto Voy a hacerte sentir mujer Voy a hacer que me quieras tanto Estar contigo al amanecer Rosfield 507 No 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 ¡Suscríbete!